Hola amigos y amiguitas, espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy me tengo que poner la camiseta porque ustedes saben que soy fanático del club atlético Boca Juniors. Ahí para mis amigos que están en México, que me siguen tanto y que me siguen mandando tantos mensajes. Yo sé que a ustedes tal vez no les gusta el fútbol argentino, pero hasta en todo el mundo se está comentando este gran partido. De gran partido que tiene que ver con el fútbol y también tiene que ver con las maneras de pensar. Es decir, las maneras de pensar son importantes. Yo he tenido la suerte de haber ido a ver en la época que se podía Boca-River en cancha de Boca, River-Boca en cancha de River. Con respecto al fútbol, puede ganar cualquiera. Me parece que ellos tienen muchísimo más que perder porque Napoleón y compañía, si caen en esta final, se les termina absolutamente todo. Y si ganan, les vamos a decir muchas gracias, pero a la vena no fuimos. Es decir, eso es fundamental. Ellos lo quieren cambiar, quieren hablar de que nosotros abandonamos. No, no abandonamos. Arreglen bien la situación. Ellos abandonaron. Ellos no quisieron jugar el segundo tiempo. Entonces, inventan y tratan de cambiar la situación. Copas Libertadores, nosotros tenemos seis. Ellos tienen tres. Les falta muchísimo para alcanzarlos. Y después, ni hablar de campeonatos mundiales que tenemos tres, ellos tienen uno. Así que pueden inventar, pueden hablar, pueden decir que son los mejores y se sabe que no son los mejores. Y el otro punto es que el presidente de River y muchos de River son racistas. Siempre nos cantan en contra, diciendo que somos el equipo, que el olor de la bombonera, que esto, que lo otro. Y eso es lo que más me molesta. Por eso no hay nada más lindo para mí que ganarle a los arrogantes de River. Espero que sea todo en paz y espero que gane el mejor. Bye.